Dos hispanos de Jaya Lía y Miami Garden se esperan la extradición al estado de Virginia en conexión con un gran robo de cigarrillos. Presuntamente los sujetos utilizaban un camión robado, lo que provocó una investigación que abarcó varios estados. Liana Astorga está en vivo con más detalles. Liana. Así es, abarcó varios estados y también varias agencias policiales que gracias a su conexión pudieron hacer ese arresto a inicios de este mes. Ambos sujetos están ahora tras las rejas y sin derecho a fianza. El pasado 3 de mayo el Departamento de Policía de la Ciudad de Doral, con la ayuda de la División de Órdenes de la Fuerza de la Tarea Fugitiva del Condado Miami-Dade, confirmaron el arresto de Ramón Izquierdo, de 57 años, residente de la ciudad de Jaya Lía, y Alberto Rico Pérez, de 31 años, residente de Miami Gardens. Ambos acusados de delitos de robo comercial y conspiración para cometer robo en Virginia. Yo no vi nada, hicieron el cuento que estaba en la policía aquí, me hicieron el cuento porque yo estaba allá atrás. Yo no vi cuento, pero no, ¿por qué? Yo no salí a ver nada. Según la orden de arresto, ambos hombres hispanos y residentes del sur de la Florida estaban siendo buscados por el Departamento de Policía de Culpepper por un robo cometido el pasado 23 de marzo, entre las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada, en un estacionamiento comercial, donde rumpieron junto a otros tres sospechosos, y se robaron un número no revelado de cajas de cigarrillos y un camión antes de huir de la escena. A mí me sorprende, con las noticias que dan todos los días, que me va a sorprender. Izquierdo fue reconocido por algunos de sus vecinos en el área de la 530 del sureste y la calle 1, donde reside en Jayalía. Según un informe de arresto, estaba libre bajo fianza por otros cargos que van desde lavado de dinero hasta tráfico de cocaína. Él es vecino de aquí, pero ese día nosotros no lo vimos a él, porque mira, nosotros vivimos a la parte de atrás. Dice que se fue y se entregó, dice la gente. ¿Y le sorprende eso que su vecino lo haya arrestado? No, porque yo no tengo un trato con él, aquí es la que distancia, aquí no tengo buena, el trato mío este es, hasta luego, ¿cómo está? Ese es todo el trato que hago yo, aquí lo más trato con los dueños de la cárcel. Ambos acusados están siendo ahora retenidos sin derecho a fianza en la cárcel de TGK, mientras esperan ser extraditados a Virginia para ser juzgados. Bien, hay que destacar que la investigación de este robo aún continúa. Las autoridades todavía dicen que están buscando a tres sospechosos y se le pide a la comunidad que si alguien tiene alguna información, que no dudo en comunicarse con la línea de alto el crimen del condado Miami-Dade. Informándoles en vivo, yo soy Leana Astor Gaciga con más de su noticiero.